La familia de un italiano en coma desde que el pasado julio se despeñó cuando tomaba una foto desde el castillo de Santa Bárbara de Alicante ha emprendido una campaña en una web para financiar los alrededor de 25.000 euros que cuesta el transporte médico aéreo a su país. El castillo de Santa Bárbara es uno de los lugares más emblemáticos y turísticos de la capital alicantina. Con 166 metros de altitud, el lindante con el mar, por aquí pasan miles y miles de turistas durante todo el año. Alessio, un joven italiano de 24 años, era uno de ellos, que se cayó desde una altura aproximada a esta cuando se hacía un selfie con su dispositivo móvil. Ahora su familia recauda dinero para trasladar su cuerpo en estado vegetal hasta su país de origen. La intención es llevar a Alessio al Instituto de Rehabilitación de Santo Estéfano en la localidad de Porto Potenza-Pisena y para ello necesitan recaudar fondos para una ambulancia aérea que oscila entre los 18.000 euros y los 25.000 euros. La recaudación se inició el domingo 17 de febrero en la dirección GoFundMe Portiamo a casa Alessio y hasta el día de hoy hay 2.114 euros aportados en pequeñas donaciones de particulares. La petición de donaciones está firmada por su madre y tres hermanos, así como por su abuela, tíos, primos y amigos y pide la solidaridad para llevar a casa al joven Alessio. La petición de donaciones está firmada por su madre y tres hermanos.